Con información desde Centroamérica, una nueva crisis política podría presentarse en Honduras ante la negativa del Tribunal Supremo Electoral de inscribir a la ex primera dama Xiomara Castro de Celaya como candidata a la presidencia del país. El Tribunal Supremo Electoral ha convocado la entrega de planillas del Partido Libre para el próximo 6 de agosto. Hasta la entrega de dichas planillas iniciará el proceso de inscripción de la ex primera dama. A don Manuel Celaya y a doña Xiomara Castro, a los dos, de manera colegiada y de más frente, le hemos dicho que nosotros vemos todas las opciones para que ella pueda participar. Pero que hasta que tengamos en nuestras manos una solicitud formal, podremos entonces tomar la decisión. Para el 6 de agosto se convocó una movilización nacional a favor de la inscripción de Xiomara Castro. Luego que el Tribunal Supremo Electoral emitiera un reglamento que prohíbe las candidaturas por consenso. Yo siento que se está rearmando el fascismo en Honduras. Primero me dieron un golpe a mí, ahora le quieren dar un golpe a Xiomara Castro, que está propuesta por Libre. La dirigencia del Partido Libertad y Refundación catalogó las acciones del Tribunal Supremo Electoral como un atentado a la participación democrática del pueblo. Por ejemplo, por una papeleta y una urna para la candidata de Libre, van a crear una crisis. Todos les están poniendo papeleta, a todos les están poniendo urna, de todos los partidos, de todos los otros nueve partidos, o los que van a participar en las internas, al Partido Nacional, al Partido Liberal, al que yo pertenecí, que ahora el liberalismo está en Libre. Le están poniendo papeleta. Y a Xiomara le niegan ese derecho. Entonces me parece que no se lo están denegando a la candidata. Le están negando el derecho al pueblo a que elija. El pueblo es el que se siente afectado con esta violación. El 26 de agosto es la fecha límite que posee el organismo electoral para anunciar su decisión final sobre la participación de Xiomara Castro en las próximas contiendas electorales. Daza Eva Aguilar, Telesur, Tegucigalpa, Honduras. Bien, momento de hacer una nueva.